Notas, hola Señoras y señores, tenemos exclusiva, que pedazo de bombazo, que Cebam va a competir en la categoría Open Impresionante, o sea, se retira, yo pensaba que se iba a retirar del culturismo Pero no, por lo visto se va a presentar al Praga Pro, lo podéis ver aquí, confirmado Y en serio, brutal la pedazo de noticia, porque se va a encontrar nada más y nada menos que a Martin Fidwater, señores O sea, flipante, yo lo estoy flipando ahora mismo ¿Cómo creéis que puede quedar Cebam en la categoría Open? Bueno, sabéis que se viene análisis, pero vamos, pero rapidito Y os digo una cosa, yo a Cebam, a pesar de que sea el Mister Olimpia Classic Siempre lo he visto como un físico culturista Pero, a ver, lo que Cebam ha tenido de Classic ha sido el ratio de clavículas-cintura Pero el resto de los músculos, para mí, Cebam, son músculos muy estriados, muy condicionados Los cuádriceps, sobre todo, los veo muy culturistas Luego, la forma de los brazos no es bonita Al menos de frente no es del todo bonita Porque tiene el bíceps muy cerca de lo que es el hombro Pero, joder, son músculos potentes Y ver a Cebam ahora mismo en el Praga En la categoría Open Es una auténtica pasada, tío O sea, esto hacía muchísimo tiempo que no se veía Pero una cantidad de tiempo Brutal Me parece que este año Puede ser una de las mayores noticias Que tenemos dentro del mundo del culturismo Y, bueno, yo no sé si es capaz de ganar a Martin Fittwater Porque Martin Fittwater tiene un tamaño también por encima Y unas piernas también brutales Pero Cebam tiene un físico privilegiado Y yo en culturismo O sea, os lo digo en serio Si va incluso a más en culturismo Que no creo Que esto será, pues yo creo No sé Para probar el límite ese de peso Que siempre le cuesta dar Pues el dejar un poquito de manga ancha Y disfrutar Como ha hecho Ángel Calderón este año Con el New York Pro En el que se presentó en la categoría Open Pues sí Creo que Que está más o menos ahí Bueno, y aquí tenemos a los dos ¿Cómo se les vería en el Praga? A ver Martin Fittwater, como he dicho Tiene un tamaño Diferente A Cebam Porque es un físico más denso Es más bajo También os digo Porque es más bajo Pero hostia Cuidado Con la densidad Que tiene Martin Fittwater Que ha quedado En un puesto este año Brutal ¿Qué pasa? Que no tiene El músculo Tan duro Que tiene Cebam Pero no sé Si se va a presentar Como se ha presentado en Classic ¿Os imagináis una comparación entre Cebam? Ahora mismo Y Martin Fittwater En directo Y Cebam Sin límite de kilos Hostia O sea Yo lo estoy flipando Ahora mismo Lo estoy flipando muchísimo Y encima Rubiel Mosquera Que se iba a presentar en este Praga No se va a presentar Madre mía La que se nos espera Yo Os digo una cosa Me flipa Martin Fittwater Porque me encanta Martin Fittwater Y aunque a Cebam Le pueda ver Un poquito más Pequeño Fijaros En las piernas de uno Y en las piernas de otro Porque es Como digo Un músculo Muchísimo más denso El de Martin Fittwater Pero claro Es que Esa estriación Esa condición Que trae Cebam Si la trae Con unos kilos más En la tarima Es que Va a ser impresionante Porque Martin Fittwater El gran problema que tiene Es en la parte delantera En lo que es El pectoral Y los brazos de frente Ahí No consigue rajarlos bien No No tiene todavía Esa condición Que yo creo que es También por la edad Por los años Por todo Y que le queda Tiempo A Martin Fittwater Yo lo que veo Que le queda tiempo Porque las piernas Impresionante Glúteos Muy bien La espalda bien Pero la espalda No es tampoco Uno de sus puntos fuertes Es más Él tiene Una hipercifosis dorsal O sea que tiene Un poquito de chepa O Lo que es Las dorsales Un poco Con esa curvatura Más pronunciada Hablando Es que estoy emocionado Macho Ya te digo Estoy con la Esto que no me creo La noticia Es que todavía Ahora No me lo estoy creyendo Y ver a estos dos competidores En la tarima Tío Va a ser Acojonante Creo que Cebam Puede hacer Historia O sea Bueno No me imagino yo Un Cebam En el Mister Olimpia En la categoría Open Tiene que ser ya La hostia Pero en este Praga Creo que vamos a ver Uno de los mejores Espectáculos Que han habido En el culturismo Que ha habido Perdón Ha habido Que es que siempre Me confundo con Anne Y hay alguien Que me lo dice En los comentarios Tienes razón Es puñetera manía Asquerosa mía Pero bueno Vosotros decidme Que pensáis Quien creéis Que puede ganar Porque digamos Que estos son Los dos De mayor nivel Que todavía quedan Atletas por confirmar Quedan muchos atletas Pero estos dos Digamos Son los que están Confirmados ahora Y luego también Quedaría Urs Urs Kalecinski Que ya se ha confirmado En Classic No creo que se presente A Open Lo que pasa es que yo La densidad En la cantidad De músculo Que le veo A Martin Es superior A la de Cebam Pero a Cebam Le veo un físico Más completo Veo que por delante El brazo El aspecto Del pectoral Los abdominales Y eso que no es Un punto fuerte El ratio ese Que tiene De clavícula Cintura Y no solo eso La dureza La separación Yo lo veo Superior Lo que pasa es que Si lo ponemos aquí De frente Fijaros la diferencia Entre una pierna Y otra pierna Claro está Que los objetivos Y todo Es muy diferente Y aquí es como Si estuviese más cerca Martin Fittwater Pero sí que se le ve Mucho más grosor Mucha más cantidad De músculo Pero pose a pose Ceban Uf Con unos kilos de más Puede hacer un destrozo Pero que no veas Porque Hostia No nos olvidemos Ceban Ha sido Seis veces campeón Del Mister Olimpia Classic O sea Brutal Y creo Que puede hacer un papel Vamos Martin Fittwater Si no le gana Puede estar muy cerca Muy cerca Lo digo en serio Porque el físico De ceban Es muy competente Pero bueno A ver Martin Fittwater Es alguien Que está por encima En cuestión de tamaño Eso está claro Y ese tamaño Yo creo que ceban Si coge unos kilos No creo que venga Tan apretado Como ha venido Al Mister Olimpia Creo Yo creo que ceban Desde luego Se puede presentar Muy bien Pero no tanto Con unos kilos de más Le veremos Mucho más grande Pero joder Va a ser impresionante Por favor Dejadmelo en los comentarios Que pensáis vosotros De todo esto A quien le veréis Ganador A ceban O a Martin Fittwater Se viene análisis Se viene análisis Porque este es Vídeo de noticias En el análisis Con unas cuantas cosas Que os he dado Pero Os digo ¿Queréis también Que os haga un análisis De esos profundos Con bolígrafos y tal? Bueno pues si lo queréis Dejadmelo en los comentarios Que yo ya sabéis Que estoy aquí Pues para hacer Esos pedazos de análisis Que os gustan Con bolígrafos incluidos De verdad Estoy contentísimo Pero contentísimo De esta puñetera noticia Que pasen este tipo de cosas En el culturismo Es lo que tiene que pasar Joder Que aquí me cargo esto Que esto es lo que tiene que pasar Y esto es lo que disfrutamos Todos los aficionados Del puñetero culturismo Joder Pues me habéis visto Alguna vez tan eufórico Solo con Calderón Cuando quedó segundo Que me volví loco Pero Que estoy que lo flipo En serio Dejádmelo en los comentarios ¿Vale? Venga, un abrazo a todos Che, que no estás suscrito Venga, anda Dale un like Si te está molando el vídeo Suscríbete Y pincha esa campanita Para que te avise cuando hago vídeos Que así es como me ayudas, tío Venga No tengo tropecientos mil seguidores No tengo un físico de escándalo No soy un tipo adinerado No vivo en Estados Unidos Tampoco soy un adonis Solo soy el nota Y sé muy bien de lo que hablo Y sé muy bien de lo que hablo Y sé muy bien de lo que hablo